Hola, ¿qué pasa? ¿Qué tal estáis, gente? Bienvenidos un día más a Koala Vicioso, en la serie de Koala en segunda temporada. Segundo capítulo, además. Bueno, estamos aquí, ¿sabéis que necesitamos esas ovejas? ¿Qué nos impide coger esas ovejas? Pues que es de noche, que está lleno de bichos súper chungos y hostiles por todos lados y no me van a dejarlas coger tan fácilmente como yo quiero. Esa parece que está bajando, vamos a aprovechar a acercarnos por si la podemos matar y una menos, ¿sabes? Mira, 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 mira. Vamos a ver, vete pa'cá, vete pa'cá, vale, una menos. Vale, necesitamos por lo menos dos más. Esas dos más a lo mejor no van a ser tan fáciles de conseguir como a mí me gustaría. No sé si coger... Es que estoy escuchando... Es nuestro mascota la que viene, pero me pega unos sustos porque escucho pasos súper cerca y es en plan... ¿Quién? ¿Dónde? Bueno, aquí arriba hay más, ¿eh? Ovejas. Estoy cogiendo piedra para poder hacer directamente... No sé por qué estoy en modo lucha, es que tengo mil movidas hostiles cerca, eso es lo que pasa. Y voy a subir un poco así, de esta manera. Porque quiero llegar arriba sin pasar por el otro lado, que está lleno, pero lleno de cabronazos que me quieren matar, tío. Y yo solo quiero ovejitas para poder dormir en paz, para poder encontrar ovejitas, para poder encontrar ovejitas. Vale, ya las escucho, a ver si las puedo coger por aquí sin que me escuchen los de la magia que tienen al lado, todas las ovejas. Dita sea. Estoy complicando la vida sobremanera, ¿vale? Pero os juro que... Os juro que es la única manera. ¿Tengo espadas? Sí. ¿Está bastante gastada? También. Vale, vale, vale. Ahí hay un creeper. A ver si no nos ve. Ven aquí, ven, 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 ven. Dame la lana. Vámonos, 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 vámonos. Y ya a ti te cojo de paso. Y ya tengo a las tres. Y vámonos de aquí. Igual hasta me tiro al agua, ¿eh? Sí me veo muy chunga. No sé qué ha sonado como... Creo que era nuestra mascota. Igual ya se ha muerto. Yo os digo que no creo que dure mucho, la pobre. Bueno, y me empiezan a perseguir. Yo además no puedo correr porque tengo que comer. Y ahí hay una araña de estas troloditas extrañas. Creo que solamente es el pack de texturas que hace que sean así de chungas. Luego es una araña normal, al uso. Las que conocemos. Vale, estoy parada. Vamos a comer. Así recuperamos vida. Y acto seguido voy a plantar la mesa de crafteo. Voy a comer más. Estoy un poco nerviosa porque no sé si me van a venir por algún lado. Y nos vamos a hacer rápidamente... Me cago en la leche. Nuestra camita. La plantamos aquí. Y si nos deja dormir y se hace de día sería un lujo. Que parece que sí. Así que bueno, genial, gente. Vale. Estamos. Tenemos cama. Hemos conseguido pasar la noche. Hay un arco iris en el cielo. Eso yo pensaba que era una persona y es una flor. Y hemos llegado a otro castillo. Porque no es el mismo castillo. El... Uy, ahí están estos. No me voy a acercar. No me voy a acercar. Que hay un pollo de estos locos. Ojo, eh, con estos pollos. Están muy locos. Están muy, muy, muy locos. A ver si podemos matarlo. Ya que está loco. Normalmente son 5 o 6. Y te vienen en manada y flipas. Joder, es que me venía de las hostias. ¡No! No está solo. ¿Cómo lo sabía? Madito pato loco. ¡Ven aquí! ¡No, no, no! ¿Veis el daño que hace? Es increíble. Ven, 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 ven. No explotes, no explotes, no explotes. Joder. Y me viene otro por algún lado. Vale. Vale, pero os dais cuenta, ¿no? O sea, es increíble. Lo hostil que es todo. Aquí hay dos más. Por ahí hay un renito. Que es lo más amigable que me voy a encontrar en este planeta. Aparentemente. Hola, bonito. Tú no me atacas, ¿no? Vale, me ha alegrado un montón porque ahí hay... Eso significa que no. Vale, los árboles esos sí me atacan. Y el de al lado también. Voy a intentar esquivar todo lo que pueda. Pero no quiero morir más. Porque yo lo que quiero es hacerme un zulito en algún lado. Allí hay uno de esos de magia. Los esquivamos también. Y vamos a hacer nuestra casita. Pues por aquí, ¿no? Un zulo pequeño al lado de un castillo para luego poder explorarlo tranquilamente. Y si morimos, pues spawneamos aquí con nuestra cama y nuestra historia. Deberíamos coger un poco de madera. ¡Oh, vacas! ¡Oh, qué bien! Vale, genial, gente. Vamos a matar a estas vaquitas. Lo siento, pero necesito comida de forma urgente. Y me venís muy, muy, muy bien ahora mismo. Porque además hay un montón. Se me van a gastar ya las herramientas. ¡Qué susto! Me acabas de dar. Vaca loca. Con un sombrero de nave espacial. ¡Extraña! Cada vez que matamos a alguien con ese sombrero, luego tenemos desbloqueado ese sombrero. Ya más adelante le daremos uso a eso. De momento vamos a intentar estar más o menos estables en nuestra vida. Ya se me ha roto la... El hacha que deba. ¡Oh, hay un montón! Bien, 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 bien. Menuda carnicería montada aquí en cero coma. Pero bueno, a veces es necesario al principio. ¿Qué pasa? ¿Por qué no puedo coger estas chuletas? Están bugueadas. Ahora las he cogido, creo. Si alguien entiende algo, que me lo diga. Vale, voy a soltar esto para aquí. Mientras tanto... No tengo madera. Así que voy a soltar también la mesita de crafteo. Y voy a coger un poquito de madera para hacerme un hacha de piedra ya, si puede ser. Voy a hacer herramientas ya de piedra, que en el primer capítulo fueron de maderita. Y yo creo que pronto tendremos ya las de hierro, ¿no? Tiene que ser muy complicado. Si nos asentamos ya en un sitio un poquito. Relajamos un poco las cedas de tanta locura del mundo. Tanta locura del mundo. Vale. No sé si necesitamos más palos de momento. ¿Pico no? Quiero un hacha, pero de piedra. Es que solo tengo tres y estoy decidiendo si mejor me hago un... Bueno, da igual. Ya cogeremos más piedra. No os preocupéis. Voy a hacer otra espada porque esta es a punto de romperse. Y vamos a coger madera. A tutiplenny. Me gusta la clarita, así que voy a coger de la clarita si puedo. Con este hacha ya pico más deprisa, vamos. Así que no hay que esperar tanto. Y pronto voy a poder tener madera suficiente como para hacerme un zulo. Sin demasiada complicación. Además es por la mañana. Así que no creo que nos pille ya la noche. Hay muchas vacas por aquí. No es un mal sitio para hacer nuestro primer camping. Porque hay bastantes spawns de vacas y no creo que nos falte la comida. Eso es importante también al principio. Porque al principio del todo, del todo es necesario tener ovejas. Pero luego ya como que me dan igual las ovejas. Luego tener vacas, spawn de vacas cerca es casi mejor. Antes de poder hacer granjas y demás historias. Y nada. Vamos a ver si con este árbol ya terminamos. Y si me ayudáis a compartir el vídeo os estaría eternamente agradecida. Porque yo desde México pues probablemente lo tenga bastante complicado. Como para hacer caso suficiente a las cosas como hago normalmente. Así que genial. Y si lo petáis a likes y me petáis la zona de comentarios de retos. Para que cuando yo vuelva de México tenga un montón de movidas para elegir. Me haría un montón de ilusión seguro. Hola vaquita. A que sí, a ti también te iría ilusión. A que sí, muy bien. Sí, sí, sí. Yo sí que te iría ilusión. Vale, por ahí hay un montón de gente. Por aquí yo tengo mis cosas. ¿Y por qué se ha petado esto de...? No, 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 no. Mira es que... Son muy, muy rápidos. Muy, 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 muy rápidos. Es que yo no me quiero enfrentar a este bicho. Son satanás, te lo juro. No sé cómo coger esto sin que me vean. Necesito lo otro. Me va a ver. ¡Ah, contacto visual! Corre, cuala. Dios. Vale, no sé por qué de repente hay tanto bicho por aquí. Pero estoy corriendo a una zona un poquito más tranquila. Es que no hay zonas tranquilas aquí, ¿eh? Eso es la magia, lo morado que me acaba de pasar por encima de la cabeza. Magia de un troll. O sea, genial todo. Genial todo. Estoy huyendo a la cima de esta montañita. A ver si estoy un poco más tranquila. ¡No! ¡Santo cielo! Joder, un poco más tranquila. Me han matado. No me jodas. No me jodas. Bueno, gente, no creo que sea muy difícil encontrar nuestras cosas, ¿vale? Voy a por ellas y ahora mismo vuelvo. Es que en serio, ¿eh? Malditos bichos hostiles del demonio. Bueno, ya tenemos nuestras cosas. No ha sido muy complicado, por suerte, pero estoy harta, ¿eh? Harta estoy. Va, va, quitas un poquito de silencio. Que necesito que nos relajemos todos un poco. ¿Dónde está mi horno? ¿Dónde está mi horno? No me quiero volver loca, ¿eh? ¿Dónde está mi horno? ¿Alguna de vosotras me ha robado mi horno? Mírame en los ojos. Mírame en los ojos. Oh, Dios mío. Pareces Leticia Sabater. Vale, hemos perdido el horno. O sea, esto es maravilloso. Esto es maravilloso. Tiene que estar por aquí mi horno. Ok, ok. No hay ningún problema. Voy a coger piedra de aquí. Y en el mismo túnel me voy a parar. Voy a plantar esto un segundo. Voy a hacer así. Voy a hacer el horno. Lo voy a coger. Lo voy a poner encima. Me voy a hacer la carne con un poquito de tablas de madera. Y voy a esperar aquí a tener comida. Y aquí no me pasará nada. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿Me habéis oído? Creo que por ahí ya viene. Ah, no. Es uno de esos túnelcitos. ¿Túnelcitos? ¿Qué digo? Es una de esas mascotas. Vale. Un poco de comida. Gracias a Dios. Voy a comerme esta carne podrida ahora que estoy aquí. Porque no me sirve para gastarla, por lo menos. Oh, tengo un montón de comida, eh. Voy a hacer solo un par más. Y nos vamos a hacer nuestro zulo, por favor. En este capítulo mi único objetivo era ese. Conseguir una cama y hacerme un zulo. Y conseguir comida también. Bueno, ya está. Mira. Me he cansado de esperar. Ya lo llevo. Ve. Lo llevo. Lo llevo esto. Y... Vale. Ya no estoy envenenada y se está haciendo de noche. Vamos a elegir un sitio para hacer nuestro lepetit estulite. No me quiero hacer daño. No me quiero hacer daño. Y... Yo me lo haría por aquí. A ver, hay bastante ENS y demás, pero... Si me lo hago rápido... Si me lo hago rápido, puedo ir bien. Tengo muchísima madera. Muchísima madera linda, además. Así que venga. Un zulo rápido para el koala. Y si vienen los ENS, pues que vengan. O sea, a mí lo que me mola es improvisar. ¿Dónde está mi mesita? Que la voy a soltar de una maldita vez. A poner aquí. Al lado de mi cama. Mi mesita de noche. Ya está, mira. Zulo, ¿para qué quieres más? Tengo tu amor. Mira, tengo... Bueno, ahora ya... Tengo carbón. Igual es mejor hacerme unas antorchas con ese carbón. Por lo menos... Yo qué sé. Por lo menos con uno. Para tener un poquito de luz por si se me va. Que es una locura cuando se va la luz aquí. Así que me hago unas antorchitas. Y me voy a poner una adentro. Algunas fuera. Por si tengo que volver. Y poco más. Voy a hacerme una puerta. Listo. Bueno, ya tenemos nuestro zulo por lo menos. Con nuestra cama. Y hierba en nuestra casa. Porque es una mierda. Y ahora... Lo suyo sería encontrar un poquito más de piedra. Porque la he gastado casi toda. O si puedo. Pues... Bueno. Claro. Piedra para hacerme un pico. De piedra. Vamos a ver... Qué hay por aquí. ¿Creéis que si es esta solo lo podemos matar? ¿Nos la jugamos? Aquí hay un spawn, eh. Aquí hay un spawn que me quiero cargar. Antes que nada... Vale. Spawn roto. Y ahora... A por él. ¡Oh, sí! Ven, 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 ven. ¡Toma! ¡Toma, gente! Lo hemos matado. No me lo creo. ¡Ué! Me ha asustado un montón. ¡Ay, qué susto! Pero lo hemos matado. Y eso es solamente un spawn. Aquí aparentemente no hay nada. No hay ningún... Ningún cofre, ¿no? Ni nada. Aquí dentro hay gente protegiendo este castillo, ¿sabes? No puedo entrar tan fácilmente como a mí me gustaría. O sea, entrar sí que puedo, pero... Con mucho cuidado. Con muchísimo cuidado. ¡No! ¡No! Estoy muerta. Estoy muerta. ¡No! ¡Lo mataré! ¡Lo mataré! ¡Vamos, Kuala! ¡Vamos, Kualo! ¡No! 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 ¡Qué putada, tío! ¿Qué ha pasado? ¿Tú qué haces fuera de mi casa? Déjame, déjame, déjame. No, no, no. No me persigas. No me persigas. Tengo otra misión en mi vida. Que no tiene nada que ver contigo. Vale. Vale. ¡No! ¡Dejadme salir! ¡Dejadme salir! ¡Dejadme salir! ¡Ah! Vale. He recuperado mis cosas y he salido de ahí echando hostias. No va a ser tan fácil. ¡No! El señor este que me espera, ¿sabes? Para matarme. ¡Déjame en paz! ¡Joder! ¿Cómo está la cosa, eh? No es tan fácil. Nada es fácil. Con estos mobs y estos mods y todo. Voy a quedarme aquí recuperando un poco de vida. Joder. Bueno, a ver. Voy a hacerme un poco de armadura. Con lo que tengo. Por lo menos de cuero, ¿sabes? Es una mierda. Sí. Joder. Es que con una más no hago nada. Joder. Y peto no sé si hacía falta con este. Pero bueno. No pasa nada. Voy a hacerme un cofrecito para guardarme mis cosas que no quiera perder. ¿Vale? Y dejamos aquí nuestras cositas. A ver qué podemos dejar aquí, por ejemplo. Bueno, gente. A ver si me ha recuperado ya la vida. Sí. ¿Qué pasa contigo? ¡Uh! ¿Qué haces, loco? Qué histérico, eh. Sí, sí, sí. O sea, está lleno de estos bichos. No son difíciles de matar, ¿vale? Pero es eso. Que hay un montón. Y si te pillan desprevenidas, como... Otra vez, ¿sabes? ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, my God! Acabáis de ver eso. ¿Acabáis de ver eso? ¿Cuántos son? ¡Lol! Si son un montón. No puedo salir de mi casa, prácticamente. Ya no explorar, sino salir de mi casa. Yo qué sé. A conseguir material. Como una persona. Vale, ya está. Esos dos han salido. Vienen a por mí. Yo creo que aquí fuera a estos dos los puedo matar, por suerte. Y luego entrar. Lo que pasa es que aquí dentro habrá otro spawn de guardias. Y no son fáciles de matar, ¿eh? Tienen bastante armadura estos. Ojo. Pero es eso. No son rápidos. Ni son excesivamente fuertes. O sea, si te meten una hostia, sí. Pero... Tampoco es tan fácil, ¿no? Que te metan una hostia como los otros que tienen ataques a distancia y mierdas así. A no ser que te vengan por detrás 40, cabrones. Ese sí que es rápido, ¿veis? Esto es muy rápido. No es fuerte, pero es rápido. Y estos son fuertísimos, tío. Una armadura de la hostia. A ver si puedo matar alguno, tío. Bien, uno menos. Uno menos. Venga. Ya está. Ok. Venga. Poquito a poco, ¿eh? Quiero ir nada. Yo no sé si ahora me va a resultar más fácil entrar aquí. Y un zombie. No sé si hay algo más que parte de un zombie. Vale. No hay nada más. Vale, ahí hay un spawn. ¿Dónde está mi pico? No tengo pico. Genial. Me voy para afuera. No tenemos pico, ¿por qué? ¿Hemos gastado el pico haciendo el monger? Puede ser, ¿eh? Que ya hemos gastado el pico haciendo el monger. Yo cuando me atacan 40 personas le doy con lo que tenga, ¿sabes? Ah, ¿esto lo puedo pegar? ¿Esto muere? Sí. Vale. Es que los ends, por ejemplo, los ends del Mocreatur, son los que no te atacan. Para matarlos tienes que hacer unas movidas que flipas. Pero estos mueren. Estos mueren y eso está bien. Y tú también ahora morirás más rápido con esta espada, ¿no? Me cago en la leche. Pégame si quieres. Acá en China no me vas a ganar tampoco. Menuda misión yo también, ¿sabes? Para el capítulo 2. Me va a venir por detrás alguien. Me va a venir por detrás alguien. Me va a venir por detrás alguien. Lo sé, lo sé, lo sé. Vamos. Necesito... ¿Dónde está el árbol? Vale. Spawn roto, gente. No me lo creo. Oh, qué bueno. Qué bueno. Cuántísimas flechas. Qué buenísimo. ¿Qué más por aquí? Nada. Y fail total. Por aquí arriba hay otro spawn. Vale. Oh, hemos entrado al castillo, gente. Hemos entrado al castillo. Hemos tomado el castillo. We, we, we. Nos ha costado, ¿eh? Lo admito. Y todavía no quiero cantar victoria. Porque no estamos... Todavía del todo seguros. Y hay un arquero. Me preocupa. Bastante. Sobre todo porque yo no tengo arco. A pesar de tener un millón de flechas, ahora mismo no tengo un arco. ¿Qué tienen ahí? ¿Dentro un blaze? Una bruja. Dios, 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 Dios. Dios. Tiene una bruja. Está viniendo, ¿eh? Sí, está viniendo. Sí, 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 sí. Está viniendo. La bruja. Yo me voy a mi casa. Bueno. No sé si podemos decir que hemos tomado el castillo porque hemos subido como perras. Sigue habiendo brujas y cosas muy chungas. Y pájaros de estos por todos lados. Fuera. Bendito bicho. Son rápidos, ¿eh? La bruja está fuera. Si me hago un arco, si me consigo para el próximo capítulo unas telas de araña y me hago un arco, va a ser una triunfada. Porque daos cuenta la de flechas que tenemos. Y además yo con el arco soy bastante mejor que con cualquier otra movida. Ven, ven. Si te acercas sería... ¡Oh! ¿Qué es eso? ¡Lol! ¡Lol! ¿Me voy a morir? No. ¡La madre de la bruja! ¡Qué susto me he pegado! Tiene que haber sido épica mi cara. Mi cara de... ¿Pero qué? ¿What the fuck? Bueno, gente. Pues yo creo que hasta aquí el capítulo de hoy hemos tomado el castillo. Hemos conseguido... ¡Joder! ¡Qué susto me he pegado, eh! Hemos conseguido... ¡Ja, ja, ja! Romper los spawns de los guardias y algunos más de por ahí arriba. Me he cargado como 4 o 5 spawns. Eso está bien. Voy a quedarme aquí regenerando vida tranquilamente. Así que bueno. Tenemos algunas cositas más ya. Por lo menos ya tenemos nuestro zulo. Podemos ir dejando cosas. Mirad. ¿Qué es eso? Botas. Botas, qué guay. Y de pecheras de estas están casi todas casi gastadas. Excepto esta que me la he encontrado dentro del cofre. Y la que llevo que también está nueva. Así que bueno. Me nos va a servir yo creo. Bueno, gente. Darle manita para arriba si os ha gustado. Todavía tengo el corazón en un puño del susto que me ha dado la bruja. Esa bruja no es moco de pavo. Esa bruja habrá que ir bien armados. Así que para el próximo capítulo a ver si consigo un poco de metal y así podemos destrozar el culo a estos cabrones del castillo. Así que bueno. Un abrazo de koala. Agur.